No quiero llorar, no quiero llorar, este duelo Te quiero olvidar, te quiero olvidar y no puedo ¿Cómo suelen estas lágrimas? ¿Por qué no estás aquí? ¿Cómo siento este dolor? ¿Cómo apuñala el corazón? Y me duele Y me duele Y me duele Y me duele Te arrepentirás, te arrepentirás, lo prometo Te voy a extrañar, te voy a extrañar, no lo niego ¿Cómo suelen estas lágrimas? ¿Por qué no estás aquí? ¿Cómo siento este dolor? ¿Cómo apuñala el corazón? Te arrepentirás, te arrepentirás, lo prometo ¡Suscríbete al canal! La, 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 la Gracias.